Estos ignorantes, manda a narices el grado de conocimiento que tienen estos dos personajillos absolutamente deleznables, que son Iglesias y el Echenique, el argentino. ¿Cómo le cae a usted Echenique? Echenique, vamos a ver, te hemos salvado la vida, Echenique, porque si te hubieras quedado en Argentina, la habrías palmado ya hace un montón de tiempo. Has venido aquí, te hemos cuidado, te hemos tratado fenomenal. ¿Por qué pretendes destruir España? A ver, Echenique, ¿por qué quieres destruir España? ¿Por qué odias tanto a España que quieres destruir la nación? Echenique, si te hemos salvado la vida, estás vivo gracias a nosotros, gracias a la Seguridad Social Española. Es de vergüenza, pero bueno, a lo que voy. Miren, señoras y señores, la cifra que estos señores dan es que no tienen absolutamente ni idea. Hablan de relación con el PIB y estos no saben que el PIB está absolutamente infravalorado. Pero es que hay una cosa muy sencilla. Echenique, Iglesias, ¿por qué nos molestáis en hacer una cosa que hicimos aquí el otro día? Muy sencilla. Un cálculo que hemos hecho un grupo de economistas y profesores, uno de ellos de Podemos, precisamente. Juan Laborda, ¿por qué no habláis con Juan Laborda? Miren, la presión fiscal sobre las familias, es decir, cogiendo los impuestos de la agencia tributaria y los impuestos de otro tipo de impuestos que caen sobre las familias, como es el IBI, como es donaciones, como es sucesiones, que no están en la agencia tributaria. El otro día veíamos aquí que la presión fiscal pasó de un 40% al final del mandato de Zapatero al 48,3% con Rajoy. Es decir, Echenique, Iglesias, Iglesias, Echenique. Las familias españolas tienen la tercera mayor presión fiscal de la OCDE, a ver si os enteráis, el 48,5%. ¿Cómo coño que vais a subir ocho puntos? Es que, bueno, iba a decir que los queréis destruir a la clase media y a rehojar a la clase trabajadora, naturalmente, porque vuestro programa es el mismo programa que Maduro. ¿Queréis llevar al hambre y a la miseria a España? Echenique, ¿qué te hemos hecho si te hemos salvado la vida para que quieras destruir la unidad de la nación española y, además, quieras llevarnos al hambre y a la miseria como a los venezolanos de Maduro? Echenique, no tienes vergüenza. Bueno, las cifras de estos tíos no hay por qué cogerlas, por lo que te he dicho. Las familias españolas soportan la tercera presión fiscal más alta de la OCDE, porque todo el resto de las cifras, bueno, pues son las que son. Y, de nuevo, tengo que hablar con mis dos amigos, ¿eh? Con mis dos amigos, perdóname, perdóname. Laricano, la calle, ¿qué coño hacéis que no le explicáis esto a Echenique y a Iglesias? ¿Por qué no se lo explicáis? ¿O es que estáis de acuerdo también? Ah, bueno, la calle intentó discutir con nosotros. ¿Pero usted qué le ha hecho la calle a usted? Pues mira, la calle es un cara dura que ha vivido, que vive como un rajá, por ejemplo. A la calle le contrata a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que vaya, para que traiga empresas, porque él presume de que él está en Inglaterra. Él siempre en sus artículos pone una frase en inglés porque eso queda muy fino y tal y cual. Y entonces este tío se coge y consigue de la presidenta de la Comunidad de Madrid un contrato cojonudo para ir a Londres, le ponen una oficina de lujo, un coche de lujo, un chofer, dos secretarias y un sueldo astronómico. Que pagamos los madrileños, perdón, que pagamos los madrileños, un servidor, usted y usted. Bien, ¿y cuántas empresas has traído la calle? A ver, cuéntanos cuántas empresas has traído. Han venido unas poquitas empresas que hubieran venido contigo y sin ti. No has hecho absolutamente nada. Pero es que digo más, es que cuando discutimos contigo el grupo de profesores economistas, este señor de Podemos, por ejemplo, Juan Laborda, Juan Carlos Bermejo, Juan Carlos Barba, que es socialista, vamos, o desde luego muy de izquierdas, discutimos contigo las cifras del PIB, de cómo estaban calculadas, y saliste por piernas porque no tenías argumentos, porque no tenías argumentos ni podías tenerlo.